ahora con el podcast si aquí estamos una vez más a nombre de anthony vega motors el dealer del momento ahí si continuamos en este podcast del coro deportivo y nos vámonos en vivo la saludos buenos días buenas tardes buenas noches en todos los idiomas también ya arranca este podcast del coro deportivo a través del canal de youtube medio digital serie 47 yo soy albert y morón del doctor de la crónica deportiva y acá un servidor nicolás parro una vez más dándole gracias al todopoderoso porque hoy tenemos nuevo contenido hablaremos hablaremos de la continuidad de las finales de la nba boston celtics 2 0 adelante se pondrá al golf el anillo del campeón ya casi en su retiro bueno eso está por verse vamos a ver qué va a suceder ahí y vamos a hablar entonces vamos a entrar en materia de una vez recuerden suscribirse a este canal de youtube bueno en los nuevos 3 ya tiene fecha será este 12 de junio así que todos atentos por ahí a las 8 30 de la noche los gringos lo verán por abc verdad pero el partido será está programado nicolás para el 12 de junio sea miércoles 12 de junio viene siendo mañana a la hora de ser grabado este podcast a través del medio digital serie 47 como todos saben pues la zeta a 02 o 20 a favor de los boston celtics donde ya ganaron ambos partidos 107 por 89 el primer partido una sola zurra y el segundo choque derrotado derrotando 105 por 98 una pequeña mejoría de dalas en la ofensiva y muy mínima en la defensiva o sea que dalas no ha llegado a 100 puntos en los primeros dos partidos de esta final y boston si hay que destacar de esta serie antes de desarrollar ya lo estamos haciendo por destacar algo que muchas personas han estado preguntando pero porque los partidos distintos a otros años tienen tantos días entre uno y otro buena pregunta entonces antes por ejemplo como se jugó este domingo verdad el segundo partido lo más idóneo es que hoy en la noche se estuviera jugando el tercer encuentro hoy viene siendo martes verdad para que hoy martes verdad si se estuviera jugando hoy martes pero no así distinto a otros años que prácticamente se daban de uno a dos días de descanso así ahora después de cada fecha jugada se tendrá un máximo de tres días prácticamente para volver al próximo partido o sea que hay que ver esto es un negocio hay que cuidarlo hay compromisos por lo visto esto sólo puede beneficiar a los propios equipos en qué sentido el doctor pues uno que tenga una lesión una situación si se ve de descanso puede ayudar a los equipos a que esos jugadores que seleccionan pues puedan recuperarse pero después de ahí el fanático está como un poco impaciente y ahí mismo antes el próximo partido antes de los fanáticos los fanáticos pues también la parte del descanso porque estamos hablando una temporada larga que muchos han quejado porque son 82 partidos uno una post temporada que todas las series son un 74 partidos reñidos en su mayoría en el caso de dallas en este caso específico porque boston se quiere como ya lo dijimos en el podcast anterior pues tuvieron un camino un poquito más fácil más llano en comparación del equipo de los dallas mavericks o sea que es algo nuevo que trae la nba siempre viene innovando buscando manera ellos sabrán que hay hubieron muchos estudios muchos asuntos por la verdad que son varios días entre sí para varios días de descanso entre juegos algo inusual en cualquier otro deporte si vemos en el fútbol soccer balón pie donde se juegan los fines de semana fútbol americanos se juegan los fines de semana y así pero ya eso son otras cosas pero en pelotas baloncesto esto es muy inusual pero lo que no es una ventaja estamos hablando que más allá del 20 todavía en un posible séptimo partido se estaría jugando nba prácticamente todo el mes de junio algo poco poco común y yéndonos a este resultado que usted bien nos coloca en pantalla algo característico es que dallas todavía no ha podido como se mencionó sobrepasar la barrera de los 100 puntos algo que es muy común hoy día en la nba esa con la fluida ofensiva y otras cosas que se han acomodado que permite que fluya mucho la ofensiva no ha sido así el factor para dallas si para boston que sabemos es un equipo más completo señores ahí sí es un equipo más completo boston no es de extrañar que la serie esté 2-0 hasta este momento y más jugando en su casa donde el equipo de boston no perdió ni siquiera siete partidos durante toda la serie regular fue el equipo más difícil de vencer en su casa es de 41 partidos que le corresponde a cada equipo en la nba en este caso boston de los 41 ellos sólo perdieron seis en su casa imagina extrañamente los play-offs habían perdido dos pero que recuerden no estaba por cingues así es que fue la clave principal para ese juego uno porque él sólo en sexto unos 14 puntos en el primer cuarto solamente en sexto casi todos los puntos de él y fue la clave o sea él desinfló la primera parte de la primera mitad al equipo de dallas él se encargó es posible que dallas en su planteamiento defensivo previo al partido las prácticas y demás no estaba contemplado defender a por sí bueno que hace creo que más de un mes ya tenía sin jugar es creo que exactamente 30 días tenía si no entonces quizás posiblemente tal vez dallas no tenía contemplado defender a por cingues y pagaron por él pero todos sabemos que por cingues es un tipo que la meta a pesar de su más de siete pies de estatura la mente de todos lados de la cancha se descuidaron y pagaron por él puede que fue pic número 2 en el 2015 junto al nuestro carl anthony towns o sea que un pic número 2 en la nba dice mucho de su capacidad y de su nivel de juego entonces el equipo de dallas tiene un algo difícil en su contra y es que cuando estas series están 2-0 delante de un equipo finales pues prácticamente el 92.6 de los equipos que van 2-0 ganando la serie resultan campeones o sea que es muy mínima la posibilidad de que dallas termine siendo campeón no imposible pero muy mínima según el margen de porcentaje que repito 92.6 es el dato de aquellos equipos que se encuentran delante en una serie cuando ganan los dos primeros partidos pero antes de estos datos estadísticos y hablando de estadísticas para ya terminar ahí con lo que fue el último partido el juego número 2 vemos hablamos que el juego duro por cindy's pues sorprendió hasta cierto punto a dar las madres pero ahora en este último partido es un joel y de ya con experiencia porque ha sido campeón con los box de milwaukee y vamos a ver un poquito de eso casualmente pero él fue el mejor con 26 puntos y 11 asistencias no perdió ni un balón y defendió yo creo que está allí son que lo estaba defendiendo sobre la característica de joel y de su defensa por eso está en el team usa y él está ahí para defender fue convocado para eso él fue boston lo adquirió fue para eso porque le faltaba ese otro co-líder junto a los golfers todos sabemos que jason ten tú y jaylen brown son la voz cantante por son muy jóvenes y que le falta quizás un poco más de experiencia pero ya joel y de con la experiencia que él tiene y esa defensa donde llegó a ayudar a jaylen brown ahí en sustitución de marcus smart que era muy bueno pero la ofensiva era no la gran cosa joel y tampoco es muy en ella pero hace las jugadas clave recuerde que en el otro partido defendió a luca ahora caerí en la otra serie o sea este muchacho hecho de todo realmente en una balanza holiday marcus smart yo me quedo con holiday pero por supuesto pero en una balanza puesto los dos yo me quedaría con holiday muchas razones mejor en defensa tiene mejor tiro el cortiro y ataque claro y ataque claro que marcus es más no habla esos dotes en comparación de marcus smart que habla mucho discute puede ser que desconcentre a sus compañeros jóvenes este rol sabe a que fue llevado ahí y está cumpliendo con su cuota este tipo de boston lo dijimos en el podcast anterior que grabamos con jonathan aracena usted no tuvo la oportunidad de estar con nosotros pero lo dijimos en el papel no salen los equipos o sea y me excusan la gente de dalas hay un sentimiento por ahí de los anti lebron que quieren que caer y hirving gane es cierto hasta a mí me gustaría pero la bandera en este caso sería como el refrán de la sangre la sangre pesa más bueno la bandera se da más que cualquier otra cosa y ya saben de qué estoy hablando pero además de eso y objetivamente hablando creo que objetivamente hablando no salen los equipos pero como usted apunta con el asunto del porcentaje esto no quita de que dallas porque dallas destacar que le ganó a minnesota sin contar con los anteriores pero a minnesota que se entendía se creía que pasaba fácil a la final y no fue así todos pensamos eso un momento porque dallas prácticamente rebasó barreras como los ángeles clippers barrera como el equipo de denver nuggets y enfrentarse acá a este equipo de minnesota pues uno pensó como que con minnesota las cosas más distintas por esa defensa tan férrea que tiene tenía el equipo de minnesota pues no fue así porque les salió del cuco con dallas y ya uno pues diría bueno dallas como que está para algo grande este año viendo ese tránsito que tuvieron que cruzar pero ahora en las finales las cosas han sido distintas ese no es el dallas como lo dijo lebron james redes sociales no es el dallas que vimos en series anteriores y ahora pues destacar también en boston fue el equipo más ganador de durante toda la serie regular en la nba el mejor en su casa y el mundo de la liga de la liga y eso prácticamente 66 partidos que yo ganaron en serie regular dice mucho de 82 verdad es un porcentaje muy alto pero destacar también alberti que el equipo de dallas en todas las series anteriores perdía el primer partido ganaba el segundo en la casa contraria y estaba como esa le robaba la localidad si robaba la localía el equipo estaba ese interrogante si en esta ocasión frente a boston sucedería lo mismo que quizás pudiera ganar el segundo partido no fue así ya va a ser estado cero ahora se trasladan al equipo de dallas pero amenazaron en el partido ellos se acercaron a menos de doble dígitos creo que había reñido ese partido bien reñido a unos ocho puntos me parece que de un momento pero la defensa se impuso aunque hubo una jugada controversial con menos de ocho cuatro puntos donde entre jaylen bram y derrick white le dieron un taponazo a pj washington así es pero una controversia porque jaylen bram tiene la mano izquierda en su espalda en la espalda de pj washington donde aparentemente hubo un empujoncito ahí y no fue llamada la falta luego ahí vino la ofensiva de boston y ahí prácticamente ya sellaron el partido ahí con esos dos puntos se ponía de dos el juego si no me recuerdo la temática baloncesto y todo árbitro la conoce y los que hemos jugado con los sextos saben que cuando un jugador ya se desplaza se pega desde el suelo ya todo defensor debe no debe tener manos sobre el cuerpo desde la ofensiva porque el árbitro automáticamente puede llamar la falta sólo por tú tener la mano sobre el cuerpo del otro cuando ya éste despega desde el piso recibió el balón el pase y ya va en acción o sea que ahí si hubiese llamado la falta una jugada un poquito controversial hay la nba que yo sepa no nunca manifestó nada a veces la nba luego los partidos cuando analizan los vídeos dan emiten una opinión los refres de la nba creo que dejarán creo que dejarán que pasa la serie para luego tirar ese dato porque actualmente no creo que fuera muy beneficioso en este escenario que salga a reducir ellos lo han hecho la nba es una liga que sabe cómo manejarse eso le conviene muchísimo esto no como aquí que hay una ñoñería en república dominicana en todas las ligas y superiores o sea por los árbitros saludos a todos no es nada personal simplemente ellos tienen los mecanismos y como son personas maduras y pueden decirlo ellos lo han dicho y reconocen su error la nfl cuando yo la veía mucho antes no se ha cambiado cuando los árbitros cometían ese tipo de errores eran multados y se sabía públicamente por nada es otra historia el asunto es que no parece que no van a reconocer pero vamos a creer que sí que ellos lo van a reconocer más luego pero aparentemente no hubo falta personal porque no han dicho nada pero ya no podemos hacer nada ahí la serie está más adelante se sabrá usted verá si mientras tanto vemos a los líderes de ambos equipos obviamente jason tayton que no hemos visto el texto de siempre exacto mira como él en el juego 3 en el juego 2 perdón 12 asistencias algo que él no es muy dado a dar es muy común en él así es el tipo la tira se ve un poquito desesperado lo que hablé en principio nicolás es que no le falta experiencia tentuna y el embra un poquito más calmado pero aún le falta experiencia a ambos jugadores el asunto es que teito de todos modos es el líder equipo en puntos rebotes y también asistencias y no es sorpresa que con lucas noche que viene a ser un triple doble prácticamente un triple doble señor lucas 12 creo que este equipo de dallas viendo esos números redondos de lucas 12 le sigue como co-líder cari irving pero siento que el equipo de dallas y por eso me ha sorprendido sin quitarle mérito a ese equipo joven de dallas derry y john jr que estaba con el equipo de miami un gran don que a no más de ahí si ahora el tipo tiene un tiro de tres que ha añadido a su arsenal para mantenerse la nba hay que meterla pilla y washington o sea son figuras frescas que necesitan avanzar creo que lo de dallas ha sido algo impresionante hay que reconocer estar en la final y pasar a los equipos que ellos lograron ganar de verdad que es un gran mérito pero hay falta madurez falta todavía un apoyo más porque creo falta un tercer jugador un tercer jugador porque creo que cari irving junto a lucas don si no son suficientes para este equipo de boston en esta final ahora cuidado en dallas hay que ver pero no son suficientes hace falta algo más a este equipo porque dallas es muy completo dallas perdón el equipo de boston es muy completo usted mira figuras como jaylen brown jason tayron la veteranía de holford gol y de como defensores y tener ahí añadido este año que ha sido la gran diferencia a christmas por singhys que quiero te o no bueno por sí mismo lo ha sido la gran decisión ha sido la gran adquisición que lo vi muy bien el cambio después de que holiday vino de mi boca claro en una especie de triple cambio porque vino damian lila desde por la hacia mi boca y boston recibe esta esta ganga de ruta y yo dije ganó boston por muchas razones hasta tú hasta en el tío ese tan rol y de para ahora ganó boston por muchas razones con la adquisición de rucol y de porque del principio lo dije es mejor para mí es mejor base que lo que es marcos smart que está en memphis y quedó olvidado este año que pasa nada de eso así que luego de verdad las estadísticas tanto de luca y jason tayton ambos jugadores están firmados pertenecen a la marca jordan casualmente es están los dos ahí uno de los dos va a ganar lo bueno que te estés tú es de team kobe así que tranquilo ahí yo estoy feliz por ese lado ya para ir finalizando este podcast y queremos cerrar sellar con broche de oro con este dato que mucha gente lo estuvieron pidiendo y para aquellos que no lo saben ahí aquí están este dato sólo cinco equipos nicolás han ganado la final de la nba luego de estar perdiendo 0-2 y hemos hablado de milwaukee que fue el último en 2021 y como ya ustedes también de nicolás ahí le va a leer ahí cuáles son esos equipos que usted también bien vámonos desde tiempos de antaño el legendario boston celtic en 1969 con bill ross y compañía en aquella ocasión ocho campeonatos en línea ha sido los pocos equipos retornar de un 0-2 es perder los dos primeros encuentros y luego ganar en el 1929 boston celtic estamos hablando que en 75 años sólo cinco equipos los cinco equipos y así es gracias por recordar el dato 75 años de gloria de la nba boston celtic en 1969 luego de perder los dos primeros encuentros le sigue poland trade blazers los pataneros en el 1977 un añito después que yo nací hizo 0-2 miami hip de los más recientes en el 2006 hay los embroneros que ahí estaba ese aquí lo nil estaba gary payton ya retirándose claro en esa época estaba antoine walker se recuerda antoine walker que era el número 8 que era un gran tirador de 3 que hacía triple doble junto a por burs así es le sigue clima en cabalía y si lebron en el 2016 o aquel famoso canasto de carrie eving destacar que estaban 13 así es 13 y pudieron retornar está este equipo de cleveland parece histórico 2016 ha sido los únicos y dos mil veintiuno mi walking box se fue ayer con el señor janice ante tu compo luego de la pandemia le ganaron a fin y zoom con el señor el señor sal chris paul chris paul 0-2 0-2 estaba mi walker cuando se pensaba que ya por fin este veterano y que estaba rujolide que lo mencionamos así es aquel famoso robo que hizo rujolide si si no va a dar crucial en esa serie señores eso es correcto ahí están los cinco equipos que han logrado retornar de un 0-2 y reitere el dato del porcentaje que han ganado la final 92.6 cuando están 2-0 cuando están 2-0 o sea cuando han ganado los dos primeros partidos que ese 7.5 por ciento lo acabamos de ver así es eso es todo aquí está el 7.5 por ciento que ha ganado luego está el 0-2 podrá dar a hacerlo no no creo y pienso que no será barrida pero no creo que haya un retorno como está el equipo de boston mencioné ahorita que boston antes de la llegada de porzingis estaba viendo como tambaleante ya estaba lo de van a empezar otra vez con el fucu que si son plumu que si el equipo se cae estaba eso pero no defiende que no defiende y yo decía cuando está poniendo yo decía falta la pieza que durante toda la serie regular se vio un equipo invencible como boston de rachas importantes de varios encuentros en línea ganado y llegó por singis en salud llegó bien en ese primer encuentro como usted destacó y fíjense cómo van las cosas están 2-0 delante ese es el boston con ese núcleo en salud es el equipo que fue el de la serie regular y lo están demostrando ahora en la final que debe hacer esto ganar y ganar de manera contundente pero boston siempre por lo general ha presentado como una debilidad en la segunda mitad no sé si es un exceso de confianza no sé si es que son malos no no sé pero ellos retoman siempre en el último cuarto reacciona en la falta de experiencia vuelvo reitero pero para eso está quizás el mismo por sí pero obviamente rujol y que luego de este juego 3 si boston se va a 3-0 viene el debate de quién será el mvp porque hasta el momento ustedes para mí o sea para mí decir que el mvp es cuesta arriba porque todos han aportado me recuerda que el equipo de distró el piso del año 2004 frente a lakers donde no diga eso como acá aquel momento en que un día estaba richard hamilton otro día era station prince otro día chon civil y así por el estilo cada día venía un 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 actor principal para ese día un protagonista para ese día así está como el equipo de boston en el primer partido yo pondría por singis en primer partido en primer juego en primer juego y en el segundo pues yo pondría lógicamente a rujol pero con el por juego cuál sería el mvp si fuera un 3-2 y ganan quién sería bueno porque tú estás repartiendo bien el balón aunque está tirando muy mal de campo está tirando muy mal que a veces usted no tiene algo fuerza hace unos tiros como buscando ese ese esa espectacularidad si el hombre encima el giro el follower john como le llaman entonces está buscando como creo que si él dejara ese ese sistema de de buscar mucho a la cámara el teatro el tiro incómodo si usted se hiciera una mejor selección de tiros yo creo que el hombre fuera otra cosa en estos momentos apremiantes porque en la regular la cosa es muy distinta porque tiene un momento que esa capa de superhéroe se la pone demasiado es por en sí es muy joven recordemos que recordar esta parte que está y tú no es bastante joven por eso decía la parte de la experiencia toda una estrella este jason teito pero como es la vida fiel seguidor de cómic ryan o sea de los lakers y mira en qué franquicia él está y que le puede dar un campeonato a los archi rivales de los lakers en todos los tiempos pero ellos son profesionales lo que importa es su talento su talento de la gente está su talento así que si nada señores vamos a la expectativa están por todo lo alto miércoles 12 de junio a las 8 30 de la noche el tercer partido de esta interesante el final ojalá que no sea una barrida perdón la tiene difícil darlas pero en su casa como todos los equipos en su casa las cosas son difíciles y si dadas viene empata a la serie ganando estos dos partidos en su casa la otra cosa sería porque la verdad que caer y debe retornar al caribe que estuvo en la regular y en la post temporada claro no es fácil sabe lo que hizo boston no sé si usted lo vio a ustedes en la pantalla gigante mientras que él iba practicando previo el partido pusieron muchos datos negativos de caer y irving como le está yendo o como le fue en el juego anterior la fanática no coge eso para que vean que aquí en el país hay que implementar muchas cosas hay que no va a decir eso de la jumbo banda por ejemplo con tanta que al final ya lo aceptan porque es una característica de nosotros los dominicanos los veganos el nb el caribeño oiga me crees ese beso cada quien pero y allá en europa mucho en el país este donde donde hacen una oye me saltan todos y fuego y cosas de lo que no se escucha ni el pito no importa son características eso es la ventaja de la casa suscríbase verdad nicolás y claro seguir para nuestro canal de youtube como medio digital serie 47 no traslogan el futuro en tus manos activa la campanita para que reciba este y demás contenidos que como siempre se producen a través de esta importante plataforma digital medio digital serie 47 el futuro en tus manos cuídense que engalará el tercer partido pienso que va a ganar dallas pienso que por un par de muy mínimo por un margen muy mínimo un portato de medio encerrado ser ese partido puede quedar hacia alce con eso debe de ganar los dallas está en su casa y si no gana 0 3 porque dejen eso debe de ganar dallas claro sentimiento como ya está con boston por el dominicano al golf en el dominicano hay que entender esa parte cuando estuvo allá apoyando a su como sería eso porque amelia de familia con ligera bueno eso está entre familias y que hay que apoyar el nuestro cuídense por ahí suscríbase de bye bye